El mundo, yo pues en mi pozo Aterciano, va a EBT, allá va a los géneros. Yo prometí, acuérdame. Yo prometí, acuérdame, yo pues en mi pozo Aterciano, los tiracabolú, los llavos, los baracabos, los cojuejas, nos cumplimos, va a EBT. Acuérdame, ¿no? Acuérdame, ¿no? Acuérdame, ¿no? Acuérdame, ¿no? Acuérdame, ¿no? Acuérdame, ¿no? No, no? Obr Hablame, 4 kilos, y en mi, mis videos, 5 kilos, y arroja. Para bacterias por debajo, los arrojamos a cinco años, ya vamos a cumplir, con ayer cinco años, cuatro meses, y yo, ayer, los llevamos a ese estabel, nosotran buenas, ayer, 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 ayer. Que, ayer, 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 debajo, se, ayer, ayer, a gente voy a coger unos dos en patas a ustedes y a tu por apelo y me toñemos hasta hacer amos a abre dos que llamamos a ima y que es a ver las empacos a ver allá los gente